La convocatoria de Ricardo Ferretti para la selección mexicana está lista y como él mismo adelantó hace unos días, los jóvenes tendrán lugar prioritario y de ahí que Diego Lanes será la primera novedad para debutar con el tri, lo mismo que Roberto Alvarado. Con apenas 18 años el americanista y 19 el cruz azulino, la lista para los Juegos contra Uruguay y Estados Unidos del 7 y 11 de septiembre no incluyó el regreso de Henry Martin, el encendido delantero azul crema, como tampoco el de Néstor Araujo, a pesar de que fueron nombres que en selecciones nacionales consideraron hasta el último momento. Estos llamados obedecen al objetivo de ir conformando la base del proceso hacia Qatar 2022, más allá de que el fogueo servirá a algunos para buscar el boleto a los Olímpicos de Tokio 2020. Ahora los europeos no fueron mayoría, pero al menos sí están otros como Guillermo Ochoa, Irvin Lozano, Carlos Salcedo y Raúl Jiménez, a diferencia de Chicharito, Miguel Layún y Andrés Guardado. Varios de los elementos del viejo continente pidieron no ser convocados pues apenas comienzan la temporada en sus ligas y buscan ganarse un puesto como titulares, aunque hubo otros que no requirieron hacer la petición pues no fueron palomeados en la lista que originalmente armaron los directivos de selecciones nacionales, Gerardo Torrado y Dennis Tecloese, misma que luego contó con el aval del Tuca. El resto de los jugadores que integran la lista son jugadores de la Liga MX, con jugadores que ya saben de la responsabilidad de vestir la camiseta de la selección, como Edson Álvarez, Jürgen Damm, Javier Aquino, Jesús Gallardo, Hugo Ayala o Eric Gutiérrez. De los tres que están en la MLS, únicamente Jonathan Dos Santos fue incluido, por lo que Giovanni Dos Santos y Carlos Vela permanecerán en sus clubes, a pesar de que estos amistosos se jugarán en Estados Unidos, en Houston y Nashville.